Cada cosa, siempre hay un tiempo, está el tiempo cuando cae la nieve, está el tiempo de la cosecha, está el tiempo para todo. Pero en este momento el Señor nos está indicando que este es el tiempo, que Él está con nosotros para matar a esos gigantes, de que es el que va a estar ahí enfrente de nosotros, enfrente de la batalla, después que nosotros obedecemos la palabra de Él. Porque aquí me dice la palabra ahora mismo, donde leímos que a todos los que fueran desobedientes y rebeldes a sus mandamientos, que fueran muertos. Pues en el tiempo de antes el pueblo de Dios estaba en las manos del faraón, y el pueblo de Dios estaba con opresión, estaban encadenados, estaban clamando que Dios viniera, que los salvara, que les rompiera la cadena. Así tuvimos nosotros un tiempo, cuando estuvimos en el mundo, que nosotros estábamos con esa soledad, con esa depresión, andando por ahí en las calles, tratando de tener ese gozo, esa satisfacción en algo. Y por más que nosotros vayáramos a beber, por más que fuéramos a fumar, por más que fuéramos a estar arrebatados, por más que estuviéramos jangueando en la calle de party, de club en club, en club, en club, en club, eso contigo y eso. Después que tú sales de un club, de estar cansado, de estar arrebatado, con un jangobolito, cuando tú llegas a tu casa, una tú estás pelado, terminas pelado, la otra que termina con un dolor de cabeza, y una vomitaera, y unos mareos, y la depresión está mucho más grande que antes. Está mucho más grande que antes la depresión, la soledad mucho más grande. Pero a través de eso el Señor conoce el corazón, Él conoce los pensamientos de cada uno, Él conoce las situaciones de cada uno, y dice que Él nos llamó desde el vientre de nuestras madres, solo que Él puso su mirada, y nos fuimos nosotros que le escogimos a Él. Dice la palabra que fue Él que nos escogió a cada uno de nosotros. Si esta noche estamos aquí sentados, le vamos a dar la gloria a Dios, porque fue Él. Porque dice la palabra que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor. Porque ya a veces que el enemigo nos da como pandereta de la lucha, como tiempo de campaña, ¿sabes? Cuando están las campañas que todo el mundo va ahí con la música, y todo eso, pasear, a veces estamos así todo el día, pero cuando viene el momento de llegar al altar, a veces viene el cansancio, a veces llega el desánimo y no queremos llegar ni a la iglesia. Lo digo por mí. Lo digo por mí. A veces no quiero ni llegar por el cansancio, por tener una batalla todo el día en mi casa. Y el Señor me da la fuerza de llegar aquí. Estamos aquí enferma, con fiebre, con alma ahí sentada. Y sin embargo he llegado aquí porque ha sido Él. Tengo que reconocer que ha sido Él, que no ha sido yo. Entonces Él dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre del pecado. O sea, el Espíritu Santo es el que me está trayendo, como dice la pastora, en la grúa del Espíritu Santo trae a uno aquí para llegar. Porque Él sabe que si estamos aquí juntos, en la armonía, sin que es una sola misma cosa, el poder de Dios se va a derramar de una manera tan grande, de una manera tan poderosa. Pero lo que pasa es que aquí hay a veces gente orgullosa, que se cree que porque sienten la presencia de Dios, entre comillas, pueden hacer lo que dé la gana, rechazar la palabra cuando Dios está hablando. Cuando Dios está hablando, quieren rechazar la palabra y decir cállate la boca en la mente. ¡Ay, saquía, vasoja! ¡Erra, saquía, vasonda! Lo que pasa es el orgullo. Es como Saúl. Dice que Saúl Dios lo escogió. Y no porque Dios lo quería escoger, fue que el pueblo de Dios, porque es que la gente son incrédulas. Ellos tienen que ver para creer. Dice que ellos escogieron y dijeron a Dios, queremos a alguien, a alguien que nosotros podamos ver. Cuando el Señor le dijo, yo quiero ser tu Dios. 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 Yo quiero que llevarte a ti, porque el hombre te va a fallar a ti, pero yo no te voy a fallar. Pero como el pueblo, si yo, si yo, si yo. Y la misericordia de Dios es tan grande, tan linda, tan poderosa, él es tan hermoso y tan bello, que él dijo, está bien. Llamó a Samuel, le dijo, mira, ve a uno, a Saúl. Dame traerte. Coge a Saúl, está bien. Dice la palabra que el Señor lo bautizó de su espíritu. Él profetizaba, él profetizaba al pueblo. Él estaba llevando, Dios le dio el reinado, Dios le dio todo a él. Lo único que le dijo, sé obediente. Sé obediente. Pero hay a veces que sentimos la gloria de Dios, sentimos la presencia de Dios y nos creemos en la Coca-Cola del último desierto. Nos creemos que lo sabemos ya todo. Nos creemos, wow, espérate, estoy danciando en el espíritu y ya yo sé. No me corrijan, no me digan lo que yo tengo que hacer. Cuando tú estás diciendo eso y tú no te puedes controlar, eso no es el Espíritu Santo. Tú a mí no me digas que es el Espíritu Santo. Cuando tú estás mandando a alguien que halla en tus pensamientos, diciendo cállate la boca, yo no recibo esa conexión. Es el diablo. Ay, la basura aquí, la basura. Esos son demonios que todavía te están controlando y por la misericordia de Dios todavía tú puedes sentir todavía la presencia porque el Señor todavía quiere libertarte. Amén. Gloria a Dios. Otro desobediente más, Salsón. El Señor usaba Salsón todo el tiempo. Le dio una fuerza para meterle a esos gigantes con una quijama toda 10.000. Ay, sí, qué mazoquia. Tocala ya. Pero dile una valida. Hay a veces que aquí hay gente sentada que nosotros creemos porque nos pusieron la mano encima. Están divididos para el Espíritu Santo. Tú tienes que tener cuidado porque a veces son validas que se levantan a irse detrás de los jóvenes que tienen el poder de fuego de Dios para pagarlos. Amén. Gloria a Dios. Esos son gigantes que hay que matar. Pero lo que pasa es que el pueblo de Dios no está orando, no está buscando presencia. Lo que pasa es que no quieren ayudar. Dicen resistir al diablo y de vosotros huirás. Dicen que generación no se va con ayuno y con oración. Tú tienes que llorar, tú tienes que orar. Hay a veces que nos llega el cansancio y todo que no podemos orar. Pero dicen que Él habita la alabanza. Él habita la alabanza. La alabanza te va a dar fuerza. La alabanza, tú te pones a adorar a Dios. En esos momentos que tú no tienes fuerza, que tú no puedes orar, tírate al piso, apaga la luz y ponte a adorar a Dios para que tú veas cómo el Espíritu Santo de Dios te va a dar fuerza que tú vas a terminar orando. Y cuando tú tienes orir los ojos, vas a tener cuatro o cinco horas tirado en el piso, llorando en la presencia del Señor. Y cuando tú continúas así, todos los días, cuando tú vienes a verte, la hora de la presencia. Gloria a Dios. Me enamora de la presencia que vas a querer más y más y más y más. Más y más y más. Más y mucho más. Porque si no hay presencia, no hay nada. Nosotros necesitamos la presencia del Señor cada día, todos los momentos de nuestra vida. En la presencia hay liberación. Y si está en la presencia de Dios, los demonios tienen que salir en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí tú sabes cuando hay presencia. Cuando tú ves una persona que tú puedes sentir la presencia de Dios. Déjame decirle, señores tan y tan buenos que hay gente con dones y todavía están en pecado. Todavía están en pecado con dones y Dios no se lo quita porque lo que Dios te da, Dios no te lo quita. ¿Pero tú sabes cuál es la diferencia? La presencia. Esa es la diferencia. La presencia. Gente mirando porquería. Déjame decirle, los jueguitos, eso coge el tiempo del Señor. Esos jueguitos coge el tiempo del Señor. Esos jueguitos coge el tiempo. Cuando tú vienes a ver, ya estás juqueando y no puedes salir de esos jueguitos. Y le voy a decir una cosa. El que sepa que aquel está pecando y tú no lo hagas, tú estás pecando por encubrirlo. Dice que hay que venir con las manos limpias, las manos santas ante el Señor. Para tu manita la aire, tú tienes que estar bien ante la presencia del Señor. Dice que tenemos que santificarnos todos los días. Dice que sin santidad, tú no lo vas a ver nunca. Y la venida del Señor está tan cerca que la gente no sabe ni entiende todavía. Tantas veces que el Señor nos dice en temporada de matar a los gigantes. En temporada de matar a los gigantes. Oh, mi alma te adora, Dios. Josué dice que fue el líder del pueblo de Israel a quien Dios usó para dirigir el inicio de la conquista a la tierra de Canaán. Era una Efraimita, hijo de Lom, ayudante de Josué. Él estaba todo el tiempo de Moisés, perdón. Él estaba todo el tiempo detrás de Moisés. Él veía la diferencia de cuando alguien buscaba presencia. Él veía la diferencia cuando alguien buscaba presencia. Cómo bajaban que el rostro de Dios se le mostraba en el rostro de él. Josué decía, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Tú tienes que desear que tu rostro se pueda ver la imagen del Señor Jesucristo. Que tú huelas ese perfume. Cuando tú llegas al templo del Señor, tú tienes que desearlo. Ese es cuando tú tienes hambre y tú ves un whopper. Tú dices, tengo que olerlo. Tengo que tocarlo. Tengo que cortarlo, masticarlo. Así tú tienes que ser con el Señor. Que cuando tú llegas dice que tenemos que entrar a los atros con gozo. Tenemos que entrar con gozo a través de esos atros aquí. Estamos en la casa de Dios. Este es el momento de Él para adorarlos. Este es el momento de Él para glorificarlos. Este es el momento que el Señor te va a llenar de su presencia. Este es el momento que Él se quiere glorificar en la vida tuya después que el diablo te ha dado a través de tu familia, a través de las amistades tuyas, a través del trabajo. Porque el diablo cuando ve que el Señor tiene algo con nosotros, Él nos quiere matar. Y después usas con las personas que nosotros amamos más. A las personas más que nosotros amamos, las más que nosotros queremos. Cuando esa persona tiene puertas abiertas al diablo, ese es el que el diablo va a usar para edir tu corazón, para poner la depresión adentro. Pero el diablo en este día que tú coges ese gigante de la depresión y tú lo mates. Porque no eres tú que lo vas a matar y es el Señor. Es el Señor. El gigante de la desobediencia. Este es el momento también de que tú lo mates. Este es el momento que tú mates a Dalila. Porque si tú te dejas llevar por Dalila, si te dejas llevar por Dalila te va a cortar la cabeza a ti. Ay, 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 Señor, mi alma me adora, Dios. Hay tantos gigantes que están al frente de nosotros y nosotros no nos podemos ver. Es más, ahí en la puerta, en la puerta hay gigantes ahí esperando que tú salgas de aquí de esta iglesia. Esperándote ahí en la puerta para cortarte la cabeza de estar sin una cama. Este está durmiendo en estos momentos. Te está diciendo duérmete, niño. Duérmete, niño. Duérmete, niño. Duérmete. Gózate ahora. Mira, gózate. No te preocupes que no va a pasar nada. Oye, Señor, tiene misericordia. Ten cuidado también con la misericordia porque eres fuego con su inundación también. Amén, amén. Ellos están preparando camas. Preparando camas. Están los gigantes durmiéndonos a nosotros. Ellos están durmiendo a nosotros. nos están pasando las manos. Pasándonos las manos nosotros. Y nosotros seguimos rebeldes y seguimos con esa desobediencia a la voz de Dios. ¿Cuándo nos vamos a alcanzar? ¿Cuándo vamos a empezar a pelear y a batallar? Decirle ya lo no más. ¡Cristo viene! ¡Hеру! ¡H technicians! ¡Gloria a Dios! ¡Hamura! El pueblo de Israel, ellos derrotaron a Sejón, a Sejón. Ellos derrotaron a Sejón. Después que ellos terminaron esa batalla, acabando de terminar esa batalla, en el camino se presentó el rey Od. Hay a veces que terminan una batalla ahora mismo y de repente se levanta un gigante rápido. De repente. Pero si estamos llenos de la presencia de Dios, no hay gigante que se levante frente a nosotros. Porque David estaba todo el tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo tú dices que yo digo que David estaba en la presencia de Dios? Porque decía que le tocaba el alma al Señor o que guardaba las ovejas. No era la gente, era el Señor. Tenemos que dejar preocuparnos nosotros de que la gente nos vea encantando. Esto no es para cantar, esto es palabra de Dios. Tenemos que cansarlo en esto. Los dones son del Señor. Es para ahorrar para las cosas de Dios. Hay que darle cuenta al Señor un día. Un día lo vamos a ver cara a cara. Ver qué hemos hecho para el acto que Él nos ha dado a nosotros. El llamado que Él nos ha dado a nosotros. Vamos a ver su cara a cara. Un día de esto, yo me pongo a pensar todos los días. Y yo me aseguro que todos los días cuando yo esté en la calle, yo tengo que hablarle a alguien antes de que yo suba a casa. Que yo no me busco un problema, un cantazo con el Señor. Entonces todo el mundo quiere carro, todo el mundo quiere casa, todo el mundo quiere dinero, todo el mundo quiere que los miles estén pagados. Pero ¿qué pasa con la presencia? ¿Qué pasa con la presencia? Esa presencia que cuando tú tienes una situación fuerte y dura, te da una paz, te da un gozo tan tremendo, Dios mío. Es algo que no se puede explicar. Que cuando tú estás en esa situación tan dura y tú sientes esa unción, esa agua que te corre por tu ser, por tu alma, tú dices, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Y te da un gozo. Te da un gozo. Sí, pero yo era dos o tres minutos, pero de repente tú sientes un gozo, espérate. Un santo Dios, qué lindo tú eres. María Dios. Y dice que el rey Jod era el líder de los gigantes, era el rey de los gigantes. Dice que el abuelo de él era un ángel caído y la esposa de él estaba con su esposa y la hermana también eran mujeres de Baal. Y ella seducía. Se montaba en caballo, encima de los caballos, desnuda para que los hombres la miraran a ella. Así hay mujeres que supuestamente son cristianas, que tienen ese espíritu de seducción. Tienen ese espíritu de seducción. Y los muchachos que no abren los ojos. Mira, les voy a decir una cosa. Yo fui bien desobediente y yo he sido desobediente porque yo sé que Dios tiene cosas grandes conmigo. Y a mí mis pastores me dijeron que no me casara con que era pareja mía ahí. Yo estuve con mi esposo. Después yo me separé por un año. Por un año me separé para ver si Dios no quería conmigo o no. Pero el Señor me había hablado con un pastor un día aquí que tenía un esposo para mí separado sin él conocerme todavía. Ese pastor nunca me había visto. Él no sabía si yo era casada, pero fue usado por el Señor. Y los pastores no querían que yo me casara con él porque sabían que me iba a matar espiritualmente. Si yo hubiera obedecido, ahora yo tuviera, ahora mismo, mucho más mejor de lo que estoy yo ahora. Les voy a decir algo. esperen por la persona de Dios. No quiere decir porque vienen todos los días los cultos de Dios. No quiere decir eso. Eso no quiere decir eso. Pero el corazón de nosotros es tan engañoso, pero tan engañoso que queremos lo que nosotros queramos. Lo que nosotros queramos. Y no es lo que nosotros queramos. Tiene que ser lo que Dios quiera. Es lo que Dios quiera. Porque una vez que nosotros llegamos al camino del Señor, dice muero yo y vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en nosotros, tenemos que someternos para poder ganar y matar a los gigantes. Pero no vamos a matar a los gigantes si estamos desobediciendo al Señor. Y primero que nada, dice la palabra también que nos tenemos que someter a nuestras autoridades para que los demonios se sometan a nosotros. ¿Quiénes son nuestras autoridades? Los pastores. Los jalones de orejas duelen. Duelen. Porque a mí me han dado por fetores y puños en el espíritu. Muchos. Que he llorado. Pero no me he salido de aquí porque el diablo no me va a sacar de aquí. El diablo no me va a sacar. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que aquí se da palabra de Dios. Aquí se da palabra de Dios. Una vez yo estaba aquí en la cadena espiritual y yo fui donde el pastor. Y le dije, pastor, yo no sé si estos son mis emociones o fue una visión de Dios. Pero yo vi una mesa que cogía de aquí a aquí. Y el Señor estaba ahí sentado. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Esa mesa estaba llena de comida. Llena de comida. El que tenía hambre, recebía dos porciones. Dos porciones. Cada porción decía vida, felicidad, fuerza. Para el que no quería nada, el Señor tenía un granito de arroz chiquitito. ¡Ay, Dios! Mira que misericordia grande todavía recibe algo. ¡Gua, Dios! Y yo olvide de nosotros, eto, ¡ ay, santo! ¡Gua, Dios! ¡Gua, Dios! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Dios quiere cosas contigo Espera el momento de Dios No te mandes tú Espera el momento del Señor Espera que Dios te dé La que tú Dios te quiere dar aquí Dios te quiere dar una buena Una buena mujer que busca presencia Porque hay cosas grandes Que Dios quiere hacer contigo No dejes que el diablo te robe los dulces Es temporada de matar los gigantes Es temporada de pararnos Al frente del diablo Y decirle no más No más Decirle ya el diablo Mi alma adora la gloria de Dios Tú eres grande Tú eres poderoso Dios mío Padre Tú eres grande Tú eres grande Dios mío Padre Alabado sea el Señor Ay Dios mío Señor amado En Romanos 13 9 Dicen Porque Dicen Mira las cosas que el diablo hace Estos son gigantes Porque no adulterarás No matarás No adulterarás No dirás falsos testimonios No codiciarás Y cualquiera otro mandamiento En esta sentencia Se resume Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Como dijo el siervo ahorita El testimonio que dio Tienes que amar a tu prójimo Tienes que aprender A aprender a decirle perdón Que esa raíz Porque a veces el diablo La serpiente nos muerde Después nosotros de buscar presencia Para que el veneno salga Dejamos que el veneno nos consume Y después nos mata espiritualmente Ay Dios mío Y esto Conociendo el tiempo Que es ya ahora De levantarnos del sueño Porque ahora Está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creíamos Oh my God La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos Pues la obra de la tibia Y vistámonos de las armas de la luz Andemos como de día Honestamente No en lotería Y en borrachera No en lujurías Y lascivia No en contiendas Y envidia Sino vestido del Señor Jesucristo Y no probéis Para los deseos De la carne Gloria a tu alma Te adora Dios santo Tú eres poderoso En Efesios 6 10 Por los demás hermanos míos Fortelezados en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestidos de toda armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha Contra sangre Ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernantes De las tinieblas De este siglo Contra huéspedes espirituales De maldad En las regiones celestes Por tanto Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir El día malo Y habiendo acabado todo Estar firme Estar puesto firme Seguido en vuestros lomos Con la verdad Vestidos con la coraza De justicia Y cazados los pies Con los aprestos Del evangelio de la paz Sobre todo Tomar el escudo de la fe Con que apagar Apagar todos los datos Del fuego del maligno ¿Por qué la fe? Porque eso se paga Los datos del enemigo Porque la fe No importa No importa la situación Que tú veas Tú vas a creer Que Dios está ahí En medio de esa situación Cuando tú demuestras Al diablo Que tú le tienes fe a Dios Dios va a mover Las montañas por ti Una cosa así Que también el Señor Quiere de nosotros Es paciencia Dice la palabra Que la paciencia Es fruto del Espíritu Santo Tenemos que aprender A activar ese don Esa paciencia Porque hay muchos De nosotros Que no tenemos paciencia Y queremos hacer las cosas A nuestra manera Y no es nuestra manera Es como la manera Que Dios quiera Para poder matar A los gigantes Que están al frente De nosotros Cada día Con mi alma Te adora Dios Bendecido Dios En el segundo de Corintio En el diez cuadro Dice Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para nuestra destrucción De la fortaleza O sea Es con el poder De Dios Que se van a caer Todas las fortalezas Es con el poder De Dios Como estaba hablando El rey Oh Esos eran gigantes Dice que sus fortalezas Llegaban Hasta el cielo Llegaban Dice que era el rey De todos los gigantes Y él tenía Sesenta ciudades Y cada ciudad Dios se la dio A los pueblos de Israel En victoria Amén Y una de esas ciudades Era la de Ba La de Le Ba La donde está Le Bal Lo de Bal Una de esas ciudades Era la de Lo de Bal A donde el hijo De Jonathan Estaba ahí Que era amigo de David Hay ciudades Que Dios No quiere entregar A nosotros Que son los dones Del Espíritu Santo Pero si nosotros No lo usamos Como nosotros Vamos a ganar almas Cuantas veces Estamos aquí Hablando ahí Vamos a hablar Por las almas Pero para decirle eso Tiene que haber acción Tenemos que hablar Tenemos que ganarle Una perlita Cada perlita Que nos ganemos En el cielo Para después Esas perlas Coger y darse al Señor Para la gloria Y la honra de él Porque el héroe es uno Oh mi alma Te adora Derribando argumentos Y todo el tibete Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todos los pensamientos A la obediencia En Cristo Porque el diablo Mira como ese gigante Nadie es que la abre Si es de Dios Porque a veces Queremos empujar Las puertas Como el diablo Porque ese Dios Es un caballero En toca Pero el diablo empuja El diablo empuja Y a veces Y a veces Que las cosas Están bien Que creemos Oh wow Hicimos las cosas bien No Tenemos que examinarnos A ver si están bien Ante de Dios Tenemos que coger un espejo Y mira si estamos bien Ante la presencia de Dios Tenemos que leer La palabra Porque esta palabra Es la que nos da la fuerza Esta palabra Nos dice como hablar Nos dice como caminar Nos dice como vestir Como expresarnos Como someternos cada día Como pelear Contra los demonios Pero lo que pasa Es que muchos Tienen la espada Por el suelo Arrastrándola así Tienes que levantarla Si tienes la espada Levantada Y puedes matarle gigante Pero si no estás buscando No te estás comiendo el rollo Como tú vas a matarle gigante Como vas a saber las instrucciones Porque cuando Dios Cuando Dios te dice Va por una conquista Estoy contigo Te voy a dar Estoy contigo Para matar a esos gigantes Vaya a darte una conquista Te voy a dar una bendición Dios te está diciendo Que va a estar contigo Una vez que está contigo Él te va a dar Unas instrucciones De cómo matar a esos gigantes Y las instrucciones Están en el libro Es como en Josué El Señor le dijo a él Le dio las instrucciones De cómo hacerlo Él fue al pueblo Y le dijo Y lo primero que el pueblo Le dijo es Si Dios está contigo Yo estoy contigo Y los desobedientes Los vamos a matar Vamos a matar Los desobedientes Es tiempo de matar A los desobedientes Es tiempo de levantarse Y matar a todos Los desobedientes Porque son rocas Que van a influir Del Espíritu Santo Un río Cuando no hay piedra Fluye Pero cuando hay piedra Tú no ves que está No puede haber piedra Para la bendición De Dios La misericordia De Dios Es tan grande Que todavía Hay desobedientes Aquí Y todavía Dios nos bendice Pero no la manera Que Él quiere bendecirnos No la manera Que Él quiere bendecirnos Todavía Entonces hay que matar A los desobedientes Esta noche En el nombre De Jesucristo Para que Ese fluye Esa bendición Que Dios quiere Caiga ya Sobre nosotros De una manera Muy especial ¿Cuántas veces Le pedimos fuerza Al Señor? ¿Cuántas veces Le dijimos Mira Señor Corre la cadena De mi familia Oh Señor Mira me hace falta Esto Y Dios nos bendice Y el Señor Lo único que nos pide Nosotros Es obediencia Que aprendemos A escuchar Dice que coge Consejos Que coge consejos Llega viejo Tenemos que aprender A escuchar Y callar A escuchar Y callar Y no Movernos De nuestro lugar Que si Dios Nos dio Este lugar No nos movemos De aquí Que cojamos La reprensión Si nos duele Nos lloramos Pero nos mantenemos Aquí Sometiéndonos Y camasía Por Dios Mi alma Que adora Dios Intesticemos Al Espíritu Santo Nosotros Nosotros ponemos Triste al Espíritu Santo Cuando lo desobedecemos A Él Lo hacemos Llorar a Él Y a veces Nosotros podemos Sentir Cuando Él está triste Al Espíritu Santo Cuando Él Nos quiere Bendecir A nosotros Quiere traer Milagros A la Iglesia Quiere traer Bendiciones Quiere traer Liberación Él quiere Que los que Están enfermos Salgan de aquí Sanos Pero que hasta aquí No matamos La desobediencia Nos vamos Nos vamos Para ningún lado Tenemos que matar Ese gigante En esta noche Tenemos que matar Ese gigante Levantar Y reconocer Nuestras condiciones Y aprender Y aprender A pedir perdón Porque nosotros No lo sabemos Todos Nosotros necesitamos Alguien que nos dirija Nosotros necesitamos Alguien que nos dé La palabra Cada día Para llegar al cielo Necesitamos Aprender A escuchar La voz de Dios Necesitamos Aprender A escuchar La voz de Dios Es la voz de Dios Que hay que aprender A escuchar Que si el Señor Nos bendice Todos los días Dándonos palabras Tenemos que aprender A recibirla Y no mandarla A callar a nadie Ustedes dirán Pero yo no Vengo a nadie Que mande a callar A nadie Estén en el Espíritu Y vas a ver Las piedras Que le tiran A los pastores Lo vas a poder ver Y vas a decir Wow Pero yo vi A esta persona Ahorita Administrando a esta persona Y abrazándola Y es la primera Que está tirando De piedra A la pastora Oh mi alma Te adora Te voy a decir algo Ahora que hay gente Que me están mandando A callar a mí Por el que te va a mandar A callar a ti Es Dios Mucho cuidado Porque les dicen Las palabras Que cuando Mariano Se levantaron Contraemocer Murmurando Dios le dio lepra La lengua Y no tan solo eso Que el pueblo Que Dios libertó De las manos De parado Ninguno Vieron la tierra Prometida Por murmuradores Todo esto Dios Los mató En el desierto Todos los mató El Señor No dejó Que ninguno Entra Por murmuradores Porque después Que viene la gloria De Dios Que Dios Daba maná Del cielo Que la piedra Botó agua Que Dios Le dio vestidura La virtudidad De ellos No se acabaron No se agotaban Que él era Columna de fuego Columna de día Que durante la noche Él te alumbraba El camino Durante el día Él te cubría Para que el sol No te golpeara Y contigo eso Murmurando Contra Dios Cuando tú murmuras Contra un hijo de Dios Dándote la palabra De Dios Tú estás murmurando Contra el Espíritu Santo Y dice Que es mejor hablar De Jesús y de Dios Que del Espíritu Santo Porque es muerte Puede ser muerte espiritual Porque nos vamos Apagando poco a poco Porque estamos Rechazando la palabra De Dios Nos vamos pagando Poco a poco Poco a poco Tenemos que aprender A escuchar Y vivir en la presencia De Dios Cada día Cada día Porque cuando uno Está enamorado de Dios No importa que lo corrija Y uno se haya herido Uno siga viviendo En este lugar Uno sigue llegando Aquí todos los días Todos los días Que uno pueda Uno sigue llegando Todos los días Que uno pueda Dios es grande Y Dios es poderoso Dios es grande Y Dios es poderoso Y a Él sea Toda la gloria Y toda la honra Cuando el pueblo Cuando Dios le dijo A Josué Que llevara al pueblo Dios está cansando De la desobediencia Dios se está cansando De tanta desobediencia En el pueblo Porque lo que estamos haciendo Estamos infectando A otros Estamos siendo venenos A otros Con nuestra desobediencia Estamos siendo venenos Porque esos espíritus Se brincan Esos espíritus Se brincan Y si tú no quieres Estar adorando a Dios Y estar en comunión Recibiendo la palabra Van a brincar Donde ti más rápido Y cuando tú vienes a ver Tu casa está llena De hijos desobedientes Y esposo también Tú no quieres Que la casa Converte En desobediencia Que si queda uno En desobediente Que nosotros Podamos matar Ese gigante Tenemos que tener Mucho cuidado Dios se está cansando Y cuando Dios Se quita la correa Eso es feo Cuando Dios Se quita la correa Eso es feo Eso es bien feo Los cantazos del Señor Te lo digo yo Porque yo cuando joven Yo visitaba la iglesia No conocía bien del Señor Porque no entendía Porque mi mamá Estaba en el mundo Pero una vez Yo visité una iglesia Y me dijeron Mira el Señor Tiene grandes cosas contigo El evangelista Salió corriendo Detrás de mi iglesia Me dice El Señor Tiene cosas grandes contigo Te va a llamar A la buena o a la mala Me dijo él a mí Me dice Te veo un fuego Cuando yo tenía 18 años En Puerto Rico Cuando llego Aquí a Estados Unidos A los 24 años Ya yo estaba En el fuego Comedía En ese fuego Mi hijo murió Yo no pude Despedirme de mi hijo Yo me levanté De goma Y lo habían enterrado ya El Señor Me había dicho Que con ese niño Yo iba a aprender Muchas cosas Y aprendí mucho Aprendí mucho Y el fuego Tengo 30% De mi cuerpo Aquí quemó Ustedes no lo pueden ver Porque es en mi espalda Porque yo cubrí A mi hijo Con mi cuerpo Para que no se me quemara Cuando Dios habla Dios quiere que tú Vengas a las buenas No a las malas Porque a las malas Duele A las malas Podemos llegar Al ciego A las malas Podemos venir Con el cuerpo Destruido A las malas Es feo El Señor Lo que quiere Es salvarnos ¿Por qué a las malas? Porque si podemos decir Que el cartazo Que Dios no dé Entrar aquí Vamos a estar salvos Entramos sin una pierna Al cielo Después Dios No la da allá Pero que fue Entrar al infierno Con toda parte del cuerpo Eso sí que es feo La desobediencia Hay que matarla No sé por qué el Señor Me sigue trayendo Aquí a la desobediencia Hay que matar Ese espíritu Estamos aguantando Las bendiciones De Dios En nuestros hogares Estamos aguantando La bendición De Dios En la iglesia Por la desobediencia No nos estamos Desometiendo Como Dios Quiere Este es el tiempo De matar Ese gigante Para la conquista Para ir al pueblo De Jericó Para poder Entrar al pueblo De Jericó Para poder Tumbar Esas murallas Con nuestras alabanzas Pero si no Estamos en obediencia No vamos a tumbar Esas murallas Con nuestras alabanzas Porque el alabanzas Tiene que ser Perfume grato La presencia de Dios Tiene que llegar al cielo Dice que los sacerdotes Cuando hacían sacrificio Entraban con campanita Abajo Y le amarraban Una sojita En la pierna Y si Dios No se aceptaba Ese sacrificio Había que jalar Las sojitas Porque estaban muertos No se yo En las campanas Tu alabanza Se tiene que oír Pero se va a oír Cuando tú aprendas A obedecer al Señor Ahí es cuando Se van a caer Todas las murallas Y camashojas Ay, ay, ay Señor Ahí es que tu alabanza Va a ser perfume Grato ante el Señor Cuando tú seas obediente Ahí es cuando Te vas a llenar De la presencia de Dios A través de tu obediencia Sea obediente a Dios Sea obediente a la palabra de Dios Sea obediente a los pastores Sea obediente a los líderes Porque hay a veces líderes Que te están hablando Te están corrigiendo Y tú no le haces caso Estás ignorando A los líderes también Tienes que aprender A respetar a los líderes también Y si tú hiciste algo Más de los líderes El tiempo que tú te levantes Y le pidas perdón también Para que esa desobediencia Se muera Yo no sé cuál es tu jordán Cuál es el problema En la situación Que tú tienes Dios te quiere pasar El jordán en seco Como Dios pasó El pueblo de él Él abrió el jordán Y pasó en seco Los pies no se mojaran Porque la presencia De Dios estaba ahí Cualquier problema Cualquier situación Que tú tienes Mata la desobediencia Que Dios va a tener En control de tu casa Mata la desobediencia En esta noche Para que Dios Se glorifique en tu vida A lo mejor te dirán No, yo no estoy En la desobediencia Todo lo que me digan Yo lo hago Para eso Tú tienes que ver Si es verdad Si tú no estás Viendo el fluido Sientes mucho La presencia de Dios Algo está pasando Y no sé qué Porque tú danzas Todo el tiempo No quiere decir Que Dios está contigo A veces son pichones Que te hacen menearte Que no soportan La presencia de Dios A través de otra gente Tú tienes que tener Muchos cuidados Hermanos Todo el que danza No es el Espíritu Santo Todo aquel que te pone Las manos No es el Espíritu Santo Tú tienes que meterte En la Palabra de Dios Tú tienes que orar Tú tienes que ayunar A ver quién es el que te pone La mano Que cuando el Señor Te dice a ti Cúbrete Que yo no estoy Parece que cuando tú Vienes también Y te sales peor de aquí Tienes que tener Mucho cuidado Y esos espíritus Vornadores Hay que reprenderlos También en el nombre de Jesús De Dios nadie se burla De Dios nadie se ríe De Dios nadie se puede burlar Dios te conoce Cuando te ríes en la cara de Dios Te mucho cuida Que Dios no se le vente Y te mete una bofeta Dios se está cansando Ya Dios se está cansando Ya El tiempo de parar De jugar La iglesia El tiempo De parar De jugar El tiempo De arrebatar Lo que el diablo No ha robado El tiempo De quitarle Que a todos El tiempo De abrir Nuestros oídos espirituales Escuchar la voz de Dios De lo que nos quiere decir De lo que Él quiere Que nosotros hagamos Tenemos que hacer La voluntad de Dios Todo momento Tenemos que aprender A obedecer Para poder Que esas murallas Se cagan ya En el nombre De Jesucristo Porque dice la palabra Que cuando el pueblo De Dios Empezaban a adorar Los enemigos Se asustaban Y si tú quieres Que estos enemigos Se asusten Los demonios Y todo eso Cuando tú alabes Acuerda Tienes que estar En desobediencia Tienes que estar En obediencia Perdón Para que estés lleno De la presencia De Dios Porque la presencia De Dios Es cuando los demonios Van a huir Cuando tú estés lleno Del Señor Ahí es cuando Los demonios Te van a dejar Ahí es cuando la tentación Viene de frente tuyo Lo que dice es la palabra Que hay que resistir Al diablo Para que él huya De nosotros ¿Cómo vamos a resistir Al diablo? A través de la obediencia Hermano Vamos a obedecer a Dios Esto va para mí También Esto va para mí Principalmente para mí Yo tengo que aprender También a obedecer Y a escuchar también Como le dije Cuando empecé En la predicación Si ha ofendido A alguien Que me perdone A cada uno De nosotros Cada uno De ustedes Que me perdonen En verdad De corazón Lo amo En el amor De Cristo Y Dios solamente Conoce mi corazón Vamos a aprender A buscar presencia Vamos a aprender Que la bendición De Dios Se derrame De una manera Grande Que no haga Parar En el fluir Del Espíritu Santo Vamos a aprender A obedecer A los pastores Si tú no quieres Obedecer A los pastores Mira Te tienes que buscar Tu propia iglesia Entonces Hacerte una casa Una iglesia A tú mismo Porque si no quieres Obedecer A los pastores Tú sabes Dios los puso A ellos Como ángeles Aquí Dios los puso Ángeles Ellos son ángeles De esta iglesia Y si no Nos queremos someter A la obediencia De ellos Para que estamos Aquí Estamos siendo Estorbo Entonces Estamos deteniendo El fluir Del Espíritu Santo Vamos unirnos juntos Dice Unidos en armonía Sintiendo una sola Misma cosa Aprender La obediencia Al Señor Y reconociendo Que la gloria Es de Él Que el Señor Los bendiga Amén Gloria a Dios Amén